Primer mensaje, uno es la toma de datos de la amnesis, eso es lo que van a hacer ustedes este año. Y en los siguientes años, sea en el hospital, sea en su práctica profesional para toda la vida. Si ustedes entrevistan a un paciente y se demoran 5 minutos, es poco probable que capten todos los datos. Ahora, una historia no se cierra el día que le hicieron la historia. ¿Por qué? Porque puede llegar a un familiar, puede llegar una información que después puede dar muchas luces, puede dar información y muy importante para enfocar mejor el diagnóstico. Pero dicho en este caso, es un paciente que viene con disnia, yo tengo que diferenciar si es cardíaca, si es pulmonar, si es por anemia. Y eso básicamente nos da los otros síntomas respiratorios, principalmente tos, espectoración. Pero no me debo quedar ahí nomás. Acá se quedaron todos, incluyendo externos, residentes del piso, más aún de emergencia, se quedaron acá. No preguntaron si hubo fiebre, si había roncantes, porque ojo, los roncantes no solamente se oscultan, también se preguntan. Sibilancias es algo muy importante. Y si no lo encuentro, se pone. Se pone, niega sibilancias, niega roncantes, niega demas, niega disna por síntica nocturna, no lo sé. Pero si yo no lo pregunto, no voy a saber si existe. Si yo no lo escribo como que no existe, o sea, niega sibilancias, no voy a saber que se ha preguntado. No debe asumirse, obviamente, como un examen, no podemos ponerle toda una historia de dos páginas. Ahí sí se asume que lo que no está no existe, pero en una historia no.